Bendiciones, quiero compartirte la reflexión del Evangelio de este día jueves 6 de mayo, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos de 9 a 11. A pesar de que es un pasaje muy corto, es un pasaje corto, tiene una gran profundidad, porque Jesús nos quiere invitar a cada uno de nosotros a amar. Si nosotros lo amamos a Él, vamos nosotros a amar a Dios. ¿Y de qué manera nosotros manifestamos que amamos a Dios? Así como tú, cuando le manifiestas ese amor que le tienes a tus papás, cuando eres obediente, cuando les ayudas, cuando eres servicial con ellos, cuando les apoyas a ellos, de la misma manera nosotros manifestamos ese amor que le tenemos a Dios, cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. De manera muy especial, cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. A lo mejor podremos decir, hay algunos mandamientos que para mí son difíciles de poder cumplir. ¿Cuál es la clave para poder cumplir con esos mandamientos? Muy sencillo, si tú en verdad amas a Dios, buscarás no defraudarlo a Él. Si tú en verdad amas a Dios, vas a estar cerca de Jesús. Si tú en verdad amas a Dios, buscarás hacer aquello que te pide. No olvides, Dios es chido. Soy el Padre Jacobo Sandoval Betancourt y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video para que llegue a más personas.